Buenas, aquí Lord Gamer y estamos con el Darkest Dungeon y vamos a continuar la partida donde la dejamos, vamos allá Vamos allá Vale, en el capítulo anterior habíamos conseguido pasar una zona de mal a mal, están medio chungos Habrá que arreglarles, tengo ocho panes así que Lo jodido es la sanidad que tienen, que están hechos mierda Vamos a ver a los personajes Uff, están en la mierda Se llevan todos mal Se llevan todos mal Este Este siempre, este con este está liado, y este también Se llevan todos mal Estados Bueno Vamos a ir bien ¿Y cómo se me quitan estas cosillas? ¿En el uno o en el sanatorio ese? Aquí no sé, a saber Pues nada, vamos a ir Primero voy a curar, pues quizá Y vamos a mejorar la afinidad De este Con este nada Con esta vez Vale Habría que comprar estas mierdas Para mejorarles la Quitar tres de angustia ¿Qué más hay por aquí? Si no compro cosillas Vamos a ver qué hay por Para comprar No hay objetos para mejorar a los No hay Para mejorar la relación entre los Aquí no voy a comprar nada Objetos de posadas Aquí no voy a comprar nada Si no tienen nada para mejorar la afinidad Esto sí que lo voy a comprar Pero vamos a ver Maestrías Estoy por mejorar Esto lo puedo seguir mejorando Lo puedo Vale, vamos a ver qué hay por aquí Dardo venenoso De dos a cinco De tres a cinco Lo voy a mejorar las laguitas Estas Quizá A ver Por aquí Un veinticinco por ciento De cura Y esto Tres a cuatro Seis de veneno Explosión nociva Seis de veneno Vamos a mejorar esto Puntillos de veneno Y aquí No sé si me robaron las laguitas O el avance de duelista Con un diez por ciento de crítico Y esto cuando tiene Un quince por ciento Este cómoro No va mal El avance este de duelista Y La mete el resto Así Vale Explosión nociva Y el avance de duelista Vale ¿Qué más tenemos por aquí El carrocero? Vale En el momento Vamos a meter eso Ahí Y qué más Por aquí Y aquí nada Aquí no voy a comprar nada Las baratijas estas Yo creo que no Veinticinco de resistencia A enfermedad No a veneno Vale Y por aquí Objetos de posadas Vamos a quitar Tres de estrés A él Quizá Tres de angustia Los dejamos así Vamos a curarlos Sin más Y ya está Decinueve Hay que curar Es a este Al tanque Pensé que me iban a llegar Los pares hostias En binagre Y queda uno Vamos a darle a este Y comprar Comprar Así que voy a comprar Este Vamos a los curativos No sé Que 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 vamos a tener Así que voy a comprar Cuatro Y voy a comprar Cuatro panes Lo voy a gastar Ya Lo voy a gastar Ya Vamos a volver Otra vez aquí A la posada Lo voy a gastar Uno Dos Ya está casi curado Esto más o menos Así mismo Así mismo Y nos vamos ahí Vale Podemos volver Al mismo sitio Aquí no me dan Nada No me dan Nada En el desagüe Médica de la peste 33 de resistencia Veneno O cuatro espacios En el inventario Por el mismo sitio Volvamos al mismo sitio Estoy por volver Al mismo sitio Vamos a volver Al mismo sitio Y antes de nada Así Vamos allí Vamos allá La misma zona Vamos a ver El mapa Como hay batallas Por el camino Vamos a ir A la derecha Vamos a ir Investigando Yo creo que sí Vamos allá A ver Algo nuevo Por ahí Vamos a ir Al estudio académico O templo del héroe Espérate Templo del héroe Si voy al templo del héroe Me tengo que enfrentar Con un sectario Lo desbloqueamos Lo desbloqueamos Habilidades Vamos a ir Al templo del héroe Venga Da igual Vamos al templo del héroe Si yo Si yo voy a saber Que no iba a haber Peleas Pues no les daba El pan Pero bueno Al mismo es porque Le ha subido Dos puntillos En la angustia Sabe Dios Le quité Dos puntillos De angustia Y ya tiene dos Vale De este Habemos desbloqueado De este también De este Me queda esta Puedo desbloquear más El pistolero Tiene una Si tiene la misma Que en el uno Que hay una Que ataque a tres Tenía que desbloquear Esa habilidad Vale Born into money And married into more She spent her days On horseback And her evenings In the ballroom She was the object Of her husband's Boorish lust And drunken temper Placating his worst Tendencies With a veneer Of gracious deference All the while Indulging murderous Fantasies of freedom And the fortune That would soon be hers Vale Tengo que hacer la historia O ya me dan Y me dan Un puntillo de maestría Algo peor Obtiene curar Vale Esto puede ser interesante Vale No hacemos historia Ni nada Solo con el Dismas Parece ser que si Vamos a ver el mapa Sectares Me dan un objeto bueno Pues de mal a mal A ver que objeto me dan Aunque me de 25% de crítico Ya podía O un 10 O un 10 Tendiendo con fuego Bueno Ya estamos Con el cachoteo Cuidado Wilson Si puedo evitar la pelea La evito O hacemos pelea Igual Si perdemos Es igual Es que Vamos a perder Igual La retirada Es la opción Más obvia Y esta que me da Ataquemoslos Por detrás Vale Vamos a ver Puedo cambiar los personajes Ahora De posición Bueno Así Vamos a atacarlos A ver que me dan Vale Vale He subido Que hemos mejorado Vale He mejorado Esto El movimiento Del Que vas a hacer 75% De probabilidad De esquivar el ataque Voy a atacar A estos dos Alguno malo será Que no le dé Tú que vas a hacer Un mazazo A este Uf Cuanta vida tiene Tú que vas a hacer Esto Esto Tú vas a hacer Vapores Tú vas a hacer Dardo Venenoso A este Un crítico Lo que vas a hacer Se ha dado evasión Que asco Que asco Disparo a quemarropa Dale Vale Por favor Puto asco Por favor Vale 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 A ver que irá por esta A ver que irá por esta Antes de que ataque Joder Se llevan mal Se llevan mal Se llevan mal Vale 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 No me jodas Tengo que arreglar eso Porque si no Porque si no Me van a joder la partida Llevándose mal Entre ellos No me jodas Vale, me han puesto sangrado Vale, este va a morir Este va a morir Habría que cambiarlo de posición Coño Lo vendamos a este Que va a retirar Vamos a tirar esto No debería haber tirado un turno aquí Coño Iba a morir Bueno, puertas de la muerte Claro Vale, quitamos el vacío Voy a empujar a este No lo he empujado No lo he empujado Tiene esquiva, ¿no? 4 a 6 Vale No va mal la cosa, eh Ya nos hemos cargado a uno Se va a llevar mal Entre todos Mal asunto, eh Si este estaba curado Coño Estaba por aquí La vida, cojones No pinta bien No pinta bien la cosa Hay que curar Empuja Esto Esto Ahí Umbral de la muerte Estamos apañados Quieto, 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 quieto Hay que curar Hay que curar a este No tener equipados los objetos No tener equipados los objetos Cárgatelo, por favor No tener equipados los objetos Vale, vamos a atacar ellos Voy a cargar más Lo voy a hacer Vale, curado A miscalculación Perhaps A righteous Action No tenercap es A Es Lo he Movedo S clean Vale, perfecto No, le debería dar a este Porque no tiene ningún ataque desde adelante O atacar al... Bueno, es el contraataque Ahí estamos Que me han dado Vale Va a coger toque Vale, no eran muy jodidos O me han cuadrado bien O sea, también era la primera pelea Mercader Vamos a ver personajes Están desequipados de los objetos de... No 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 ¿A qué le doy el bálsamo curativo? Tú te vas a poner las ventas Tú Que no va a durar nada Y Al golpear obtiene 33 de cura Esto no está mal Voy a quitarlo de la daga Tengo unos dardos venenosos Y le voy a poner esto Tienes esta mierda No vas a poner esto A esto A sí mismo Y están en la mierda otra vez Irritable, irritable, irritable Impaciente Están en la puta mierda Hospital donde salen las dolencias Vamos al hospital A lo mejor arreglamos a los personajes Un poco Por el medio Debería ir al mercader Pero bueno Debería Me gustaría ir al mercader A ver qué tenía Aunque no tengo mucho Mucha mierda de esta Va a comprar Va a comprar Vamos de aquí A ver Hospital de campaña Vamos a echar un ojo A ver Tienen fumadas aquí Objetos de posada De baratijas No tienen mucha mierda Y aquí cómo va esto A ver Solo puedo hacer con uno Vamos a ver qué tenemos por aquí Dos de velocidad Inicio de combate Vamos a quitarle esto Ah, puedo Puedo quitarles Vamos a quitarle esto Vamos a ver qué más hay por aquí Esto habría que quitar 16 16 Puedo vender algo No puedo vender cosillas No puedo vender cosillas A ver cómo está Ah, sí Así, venga Así mismo Siguiente batalla Y después Y después ya veremos Hay un mercader aquí No tengo dinero Y otro templo de él Bueno, esta zona Va a ir desbloqueando cosillas Fuerta, velocidad Va a ir desbloqueando cosillas Va a ir desbloqueando cosillas Va a ir desbloqueando cosillas Tienen 30 de resistencia Vale, o sea Vale Vale Ahí, ataca es Ahí 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 estamos Bueno Ahora se llevan mal entre todos Se llevan mal entre todos Y tenía la vida al máximo Y se le ha ido Se ha quedado sin vida Dios mío querido ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Este tiene el escudo Debería haber atacado a este Para quitarle el escudo Coño Vamos a ser De 8 a 10 de daño 22% de crítico Dale que tiene Coño Bueno Bueno Está jodido una cosa Pero está jodida la cosa Anda Cura 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 Al fulano Cura Al fulano Lardos venenosos Vale Ahí estamos Vale Vale Le he puesto la habilidad ¿Verdad? Le quitamos el escudín Se cura Y se da sigilo Vale Y tú Cárgatelo Dios Crítico 29 Vaya hostia Lo he metido Lo ha dejado las puertas De la muerte Tienes Ahí tenemos Loredos 5 Loredos Que quiero Vamos a seguir con el cachondeo. Ahora como si nada, buena pelea. Y ahora dice sinvergüenza, ¿a quién se lo dice? Quítate de mi vista. ¡Madre mía! Bueno. A ver si llevan mal este y esta. Se llevan mal entre todos. Todos con todos se llevan mal. No pinta bien la cosa. Vale. Cuidado. Le han pillado una enfermedad. Le han metido una enfermedad. Vamos. Vale. No, no me fastidio. Se ha quitado... Se ha quitado vida. Se ha quitado vida. Así como así. Yo no sé para qué los curo. Porque... Se quitan la vida. se ha quitado. Se ha quitado una enfermedad. Sí, no me fastidio. Se ha quitado una enfermedad. Me ha metido ceguera Estoy peleando Contra todos, cada personaje Vale Vamos a Dispararle con esto Me ha dejado Tocado Cura esta su normal Se va a ir al hoyo Crítico, tío Vale Y tú vas a hacer Esto Vale 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 Hombre Le he quitado Descansa Tengo por la vida Cuidado Medicina de combate A esta Desgraciada Vale Tú Vamos a por este ¿Por qué no atacan Ahí los contragones Ahí? Vale Lo está defendiendo No debería hacer Lo de la defensa No debería haber hecho lo de la defensa Vale Vas a tirar Tú vas a curar A este Y vas a hacer la mierda Hasta las tumbas Te vas a curar y te vas a dar Ahí Bueno Cojones Yo no sé para qué gasto el balsamo curati Ay Dios Este juego es una tortura Están chalaos Se vuelven chalaos Se quitan la vida Da igual que los cure Ay Dios Vamos a tirar Esto Se vuelven chalaos Me parece a mi que va a haber que comprar laudano y esas cosillas Para la próxima vez Para evitar estos problemas Para evitar estos problemas Para evitar estos problemas Vale, vamos a ver Baratijas Vamos a ver Vamos a ver 20% resistencia de sangrado No podemos dar el Esto no está mal No podemos dar alguno por aquí Vamos a dejar así de momento Venga Vamos a seguir avanzando aquí al mercader a ver qué tiene Vale Vale, se van a curar Vamos a ver si no hay ninguna batalla Vale, había que romper estas cosas que dan cositas Objetos de combate Laudan Y si para terror Y pero solo de angustia ¿Qué tiene por aquí? ¿Qué tiene por aquí? Los panes Tiene esto Que quita antes la angustia Pero bueno Vamos a ver por aquí 70 Al hacer un crítico el héroe Una acción adicional Esto Esto está de puta madre Esto estaba de puta madre Y yo no puedo vender No puedo venderte cosillas a mí No me das dinero No me das dinero por venderte Para venderte esto No me das dinero 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 Pues voy a comprar El lauder ¿Dónde está? ¿Dónde está? Vale Vale Templo de héroe Templo de héroe Voy a ir al templo de héroe Voy a desbloquear La habilidad esta De irismas Romper estas cosillas Me da cosillas Voy a ir rompiendo cosillas Deja no la han pillado Si que recibo cosillas Hay que romper las cosillas Es como un minijuego No Vale 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 Vamos, que comieran Vale, sangrado Uff, todavía queda Debe quedar alguno más Esto también Open Bay, esto lo tenía en el En el, como se dice En el Darkest Dungeon ¿Cómo se llamaba? Hay una habilidad que dispara a tres A la vez, coño No hace mucho daño, pero Me puede ser útil Me puede ser útil El avance de duelista Y el disparo a bocajarro Vendas Tengo que reventar estas cosillas Yo no sabía que tenía que reventar esto Cojones He cogido dos vendas Acá hay un combate Sigilo Piede de fuego Combate ¿Cómo va esto? Cero de luz Espérate, hostias No me he estado fijando en la luz Los ataco sin luz Dos de velocidad Seis de crítico Da igual Aunque perdamos Vamos a atacar con estas Vamos a atacar Por eso tenemos tan bajo esto Se han vuelto chalados Porque no tengo la luz No me estaba fijando En la puta luz Puede ser Vale, hay que joder a este Pero ya Dardos venenosos Lo vas a dar Esto Tú te vas a dar Esto Para quitarle La mierda al bramito Para quitarle El contragolpe Vale Vale Y tú vas a tirar Dardos venenosos Al caballero Vale Me han tirado No sé qué mierda Tú vas a tirar No, 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 no Explosión nociva Explosión nociva Ahí hay un pequeño error No sé Estoy haciendo click Están chalados Por culpa de la luz Es por culpa de la luz No tener luz Los vuelven chalados Normal Vale Están a oscuras Vale Tú vas a Empujar Así por si empujo Venga Vamos a empujar A este Para atrás Dejamos a este Alante Bueno Tenía la mitad de vida Y se le ha ido Al carajo La vida Vale Vale Tú Vas a curar A este Y te vas a curar A ti mismo Y tú vas a Quitar el sangrado Me vas a tirar La explosión nociva Hace ahí como Una cosa rara Ahí Vas a tirar A este Más veneno 10 de veneno Me parece bien ¿Verdad? ¡Suscríbete! Ahí estamos No te curas No me lo he cargado No me lo he cargado Vale Quieto ahí No te mueras todavía Vamos a curar a la... O no, hace falta Se curan con el tiempo Vamos a matarlos y más Ven Vamos a coger todo Un ventana No tengo luz Es que no tengo luz tampoco No tenemos luz Está la antorcha en cero O nada Vamos sin luz Eh, eh, eh Porque estamos a oscuras Porque estamos a oscuras Aún me va a salir uno chungo por ahí Que puede salir a oscuras Por lo menos salía en el uno Pues espero que no 30 probabilidades de afinidad negativas Porque estábamos a oscuras Vale Por eso mismo Por eso están chalados todos Vale, tú Vamos a hacer esto Vale Tenía que haberle quitado de sangrado al tío Por ir rápido No tiene mucha vida esto Es que puta Vale Bueno No me lo rematéis Por favor Me hace falta Va muerto uno Hasta acá Hasta acá Me parece bien He perdido al tank He perdido al tank He perdido al tank He perdido al tank Todo está acá Me alojado Como me hacía falta También Uff Estos meten sangrados Quítate esto ¡Vamos! 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 Tú vas a coger, vas a hacer esto Te vas a curar así Me hace gracia eso Los compañeros de batalla ¡Ay dios! A ver si con el contragolpe con estos tres ¿Va o será? ¡Va o será! Tú vas a tirar Hay que ir a por esto Si te tiras absente te vas a curar ¡Cúrate alto! Cuidado, hay que cargarse Cuatro a ocho ¡Dale, por favor! Me ha dado, vale Problema Ya está Ahora esta se va pa'lante Piquetazo en la cara Pues también me vale 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 Venga que aguantamos, ostia Límite de uso excedido A ver si le doy A ver si le doy En verdad Como pierdo al Dismas No es el que parte el bacalao aquí Vale, tú te vas a curar ahora No pasa nada Vamos a hacer así Vamos a hacer así Tú Vas a hacer esto Tú vas A tirar dardos venenos Vamos a salir de atrás Vale Vale Disparo a bocajarro Se ha ido pa' atrás el hijo puta Pues tajo Sal Y Has cheque além de perhaps Ver Alguien El milen El La impotencia aún sigue en algunas de estas reliquias que he perdido. Y por aquí vamos a ver, tú, ya no tengo objetos para apurar, no tengo nada. Esto, y tú, no estoy por darte el aula. Vamos a ver qué hay aquí. Vamos a ver qué hay por aquí. ¡Ay, mira tú qué bien! Objeto de combate, ataque de veneno poderoso. Dos de velocidad. Coger todo, esto me viene de puta madre. Ataque de veneno poderoso, por eso es donde lo equipo. Objetos de combate. ¡Ah, esto es para lanzar! Espérate. Vamos a probar. Vale, llevo de base a Dakar. Esto elimina todos los cuerpos. Nada, esto los elimina la tía que se cura. Me voy a seguir pisando las cosillas aquí, si me dan cosillas... Vale, combate. Aquí a lo mejor doblamos. Aquí a lo mejor doblamos. ¡Dala! Yo creo que nos vamos a doblar. Yo creo que nos vamos a doblar. Pues no le quita la angustia. No le baja la angustia, coño. No ponía que le bajaba la angustia. Pues nada. No le queda el veneno a este. Estamos jodidos. Es que necesito a Lot. Vamos a hacer las combinaciones que estaba haciendo. Así va la sub. Vale, vamos a hacer esto. Y vamos a hacer medicina de combate con este. Yo creo que lo estoy dejando de ver más veneno a este. Te vas a ir para atrás. no me la matéis por favor no me la matéis ay dios cúrate anda cúrate a ver madre mía estamos jodidos con este vale eso no me ha gustado nada eso no me ha gustado un pelo no me ha gustado un pelo a ver esta se puede curar sin problemas vamos a hacer esto vale tenemos aquí un me ha gustado o no 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 Vale, el siguiente combate no lo hago Porque malvamos Pero este sí que lo hacemos bien Creo yo Juramos a la tía Derrate Vamos a envenenar a alguien Vuelve a curar Creo yo No, vamos a atacar al... Vale Lugas Más veneno Vale, esa buena Ahí está No hay más recompensas Luego vamos a pasar Escapar Luego aguanta otra ronda Pero... Casi a lo mejor era mejor morir Deshace de objetos Esto 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 Si no los puedo vender Así mismo Eh, no he cogido ese cajón Ahí seguro que me daba gal A ver Si le doy a los cajones Me da gal Si que me da gal Si que me da gal Si le doy a los cajones Vale Vale Continuar Vale 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 Está en la puta mierda Está en la puta mierda Está en la puta mierda En la puta mierda Y aquí que tenemos No puedo vender las cosillas No las puedo vender Pues nada, lo vamos a dejar aquí En el próximo arreglamos las cosillas Y poco más Pues nada, espero que os haya gustado el vídeo Y si os ha gustado, ya sabéis Ya nos veremos en los siguientes Un saludo Chau